La primera lectura de hoy está tomada del comienzo del capítulo quinto de la Carta del Apóstol Santiago. Yo recuerdo mi tiempo de formación para la ordenación sacerdotal y recuerdo que en aquella época era bastante popular la teología de la liberación. El texto que se proclama hoy en la primera lectura era uno de esos que se repetía con frecuencia en el contexto intelectual de la teología de la liberación. Efectivamente, si miramos el texto es una crítica de la injusticia social. Nos damos cuenta cómo se denuncia la codicia de los ricos y al mismo tiempo se muestra lo absurdo de su propósito y el repudio que Dios tiene de esa codicia y de esa injusticia. Podemos decir que era un texto ideal y sigue siendo un texto muy importante para hablar de justicia social. Pero la pregunta es si ese es el propósito principal de Santiago en este pasaje o si debemos más bien situar este pasaje junto con otros dentro de un propósito más profundo y por eso mismo más importante. ¿A qué me refiero? Si hemos seguido la secuencia de la Carta de Santiago nos damos cuenta que hay varias denuncias que él hace. No le interesa únicamente el tema económico. Yo diría que lo económico no es ciertamente lo principal. El problema parece estar más bien en una vida cristiana marcada por la hipocresía, el autoengaño. Así por ejemplo, una persona puede creer que es muy cristiana porque tiene muchos conocimientos. Entonces pone su valor en que yo sé mucho. Y a esa persona, entonces Santiago le dice si tu sabiduría, tu supuesta sabiduría te vuelve así vanidoso y jactancioso tu sabiduría es del diablo. Así habla Santiago. Su lenguaje es así rudo, cortante, fuerte. Si tu sabiduría te vuelve así jactancioso y te vuelve envidioso y te mete en una cantidad de rivalidades y te lleva a despreciar otras personas no te engañes más. No te engañes. En realidad, tu sabiduría es del diablo. O sea que para el que piensa yo sé mucho y en ese saber pone todo su valor. Santiago tiene palabras durísimas. Luego hemos encontrado otra posibilidad. Yo puedo mucho. Eso apareció precisamente en las lecturas de esta semana. Aquellas personas que tienen grandes proyectos y que se creen capaces de grandes cosas y yo tengo grandes, grandes empresas por realizar y yo, yo, yo puedo mucho. Al que cree que yo puedo mucho entonces Santiago le dice tú que crees que puedes mucho dime una cosa ¿qué es tu vida? Tu vida es una nube pasajera. Tu vida se va a extinguir muy pronto. Tu vida es breve y es frágil. Tú no eres ni siquiera el dueño de tu vida. Tú recibes la vida. Todo el tiempo la recibes y la recibes como un regalo inmerecido del único que es dueño de la vida. Entonces deja esa estúpida jactancia y empieza a reformarte. O sea que al que dice yo puedo mucho pues Santiago también le da su buen regaño. Y en ese contexto encontramos también el tema de las riquezas. El tema de las riquezas es otro tema del yo. Yo tengo mucho. Y entonces le dice Santiago pues eso que tienes y que por supuesto deberías compartir con tus hermanos porque para eso son los bienes para que los compartas para que los administres para que hagas de ellos una fuente de bien para otros. Todo eso que no has dado todo eso que tienes acumulado es podredumbre que ha caído sobre ti. Es podredumbre sobre ti. Entonces fíjate como en estos tres casos que hemos dicho yo sé mucho yo puedo mucho yo tengo mucho. Lo que hace Santiago siempre es lo mismo. Decirle a la persona lo que tú crees que es tan importante en realidad se vuelve contra ti. Así que reducir la carta de Santiago a un tema económico es un empobrecimiento demasiado, demasiado duro. Demasiado triste. En realidad en realidad el propósito de Santiago es mucho más alto. Deja de darle el honor. Deja de darle la gloria a ese yo. Y empieza a descubrir quién es el único Señor. Quién es el único que de verdad ama y te ama. Quién es el único en el que está tu salvación.